Que huelen mis queridos confis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos al Apex Legends Y pues bueno ya se no es un gameplay Bienvenidos a un nuevo video chicos Ja 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 Pues bienvenidos mis queridos confis a un nuevo video Y el dia de hoy señores precisamente apenas nada mas amanecer Pues bueno obviamente ya sabemos que para la gente de España Horta ya es mas tarde Y pues bueno creo que entre comillas fueron los primeros En digamos en publicar algunos Bueno mas bien no fueron los primeros Pero si fueron los primeritos en anunciar que había nuevos trailers Que había nuevas escenas en el mapa Y según están diciendo Que bueno si sacas estos trailers te van a poner copyright Y que te van a llamar la atención y la chingada Pero bueno en fin Si estos trailers realmente estuvieran prohibidos No tendrían porque estar disponibles todavía hasta el momento Sin embargo chicos pues bueno la verdad es de que Me estoy así como que hypeando demasiado Con lo que es el juego sinceramente Me estoy hypeando demasiado con lo que es el juego chicos Y pues de alguna manera si estoy emocionado Realmente si estoy emocionado Estoy muy contento por todo lo que esta pasando en Apex Legends Todo lo que van a Todos los cambios que están haciendo Y aparte también parece que va a venir un nuevo evento chicos Parece que va a venir un nuevo evento Y pero pues obviamente aparte de todo eso También estoy un poco decepcionado Porque realmente yo creo que hay mucha gente Incluyéndome que esperamos que metan ya por fin El modo solo y el modo duo Cosa que pues realmente creo que Está muy complicado que suceda Porque realmente toda la gente que está jugando Apex Legends No se queja más que yo Y algunos otros la verdad Yo creo que nada más son algunos otros Y entre ellos me incluyo Que somos los que pues realmente queremos Que metan ese modo solo y el modo duo Lo cual pues dudo muchísimo que llegue a pasar en esta temporada Y dudo muchísimo que llegue a pasar en un futuro Ya que pues durante todo este tiempo Que han estado filtrando información Pues no han dicho absolutamente nada Vale No han dicho absolutamente nada De... En cuestión de que... ¿Cómo se llama? No han dicho absolutamente nada De que vaya a salir este tipo de modo de juego Vaya no O sea de este tipo de modo de solo y duo Entonces la verdad por esa parte Pues si estoy así como que bastante Pues desanimado Sinceramente Estoy bastante desanimado Así de que pues bueno chicos Vamos a ver Vamos a analizar lo que son los trailers Que se filtraron Obviamente es que supuestamente Uno de estos trailers Uno de estos trailers En teoría O no se si vaya a haber un nuevo trailer De la sesión 2 Pero se supone que uno de estos dos trailers Debe de ser El nuevo trailer de la segunda temporada Que supuestamente se va a estrenar el día de hoy A mediodía Horario de la Ciudad de México Entonces Entonces pues bueno No se Igual y siento que se les ha de haber filtrado Pero no creo que haya sido filtraciones O sea Yo creo que cuando tienes algo Que mostrarle a tu comunidad En cuestión de videojuegos Pues la verdad es que Sueles ser muy cuidadoso Entonces Pues bueno Yo digo que A lo mejor el trailer Que van a poner de la segunda temporada Puede que sea cualquiera de estos dos trailers Entonces el We Haven We Haven Ya subió lo que es Este trailer Ya mostró varias cosas Entonces pues no se Igual y si le hubieran llamado la atención O cualquier cosa Creo que ya le hubieran borrado El video O ya hubiera bloqueado Lo que es ese video Sin embargo Pues bueno Si veo que en cualquier momento Me llaman la atención Pues bueno Tendré que poner privado Lo que es El video Hasta después Que salga El Como se llama Hasta después que salga El trailer de la sesión 2 Allí en el canal oficial De YouTube De Apex Legends Pero bueno Después de haber dicho Todo esto chicos Bueno pues vamos a platicar Un poquito más al final Espero que no se alargue demasiado El video Vamos a reaccionar A los dos trailers Y vamos a ver Lo que son las nuevas Descendas Vamos a analizarlos Y bueno Hay varias cositas Que lo he estado viendo He estado viendo Varias veces Lo que es el trailer Para poder analizar un poquito Y bueno Vamos a verlo primeramente Y vamos a ir Viendo más o menos Como va a estar Todo este rollo De acuerdo Así de que Pues bueno Venga pues chicos Vamos a empezar Y con este Comenzamos Que es el primer trailer Que de hecho Este primer trailer chicos Está super genial Me encantó Me encantan este tipo de trailers Así como tipo animado Sinceramente Me encanta muchísimo Así de que Pues bueno Venga vamos a verlo chicos I dare ya I won't fuck You're already dead Night night As a boy You one day Have the courage To the game For a fast guy You're pretty slow For a dumb guy You're perfect I am perfect Always think it's hot Because there's only one here And there's only one ground And there ain't enough room For us both on the throne It's about to go down It's about to go down Ho 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 That can't be good Definitely not good Rup rup ladies Let's move Ho 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 Awesome This is the least Board has been ordained All the amazing legends Must evacuate the only time Thanks What is that? Cause there's only one king And there's only one ground And there ain't enough room For us both on the throne It's about to go down Vale Pues bueno chicos La verdad es que el trailer Está super genial La verdad me encantó muchísimo Estoy así como que Súper emocionado Además de que ya les Como les comenté un momento Este Este tipo de De trailers Así como animados Me encantan muchísimo Y de la verdad Es que se rifaron Con el trailer Está super bien hecho Sinceramente Está muy colorido Cosa que a mi me encantan Bastante también las cosas Así que sean muy coloridas Y bueno Creo que hay varias cositas Hay varias cositas Que pues bueno Me he dado cuenta Que pues bueno Igual y puede ser algo Algo genial O algo que va a venir Vale Le voy a bajar un poco Lo que es el volumen Déjenme ver donde está Creo que es este Vale Perfecto Vamos a bajarle un poquillo El volumen Porque de hecho Ni siquiera sé si me vayan A poner un copyright Por esto Pero bueno En fin Vamos a regresarle Chicos Vale Y de primera instancia Vamos a ver Estamos viendo que Pues bueno Ahí está lo que es el mapa Vale Aquí tenemos Precisamente a lo que es El kriptoniano Vale Aquí tenemos De este lado Tenemos a lo que es El kriptoniano Vale No sabemos Si realmente Vaya a salir En esta temporada Posiblemente Si De hecho Posiblemente Yo estoy Bueno La verdad es que En la primera temporada De hecho Desde antes Primero salió El octane Vale Primero salió El octane Bueno no La verdad es que sí Yo pensé que habían salido Dos leyendas En una sola sesión Pero no O sea Vean esto O sea No sé No sé si esto sea Algún tipo de animación Que vaya a haber en el juego O nada más sea Parte de la animación Aquí estamos viendo Que precisamente El octane Estamos viendo Que octane Salta Y trae lo que es El palo de la selfie Y se toma una foto Precisamente Cuando va saltando O sea No sabemos Si realmente Vaya a salir Esto en el juego La verdad Estaría súper genial Que saliera Pero obviamente O sea A ver Estaría genial Que cuando terminaran Las partidas Quitaran ese letrero Estorboso Que diría Que dice Que eres el campeón O sea Estaría chido Que quitaran Ese letrero Estorboso Que cubre toda la pantalla Que dice Que eres campeón Y te permitieran Hacer un poco De más cosas Vaya Que te permitieran Hacer este tipo De cosas Ahora Realmente no sabemos Si esto vaya a ser real De que pues bueno Puedas tomarte Lo que es la selfie Cuando vas en el aire Obviamente nada más Con el octane Pero pues bueno La verdad es que Estaría genial Que lo pusieran Pero me encanta esto Me encanta esto De que se toma la foto Justamente ahí Vale Y bueno Ahí están lo que son Las patadas Que normalmente sueles Tener en el aire Vale Ahí tenemos a Watson Que acaba de matar A lo que es El Flynn loco Que diga perdón A lo que es El Bloodhound Ahora Esta situación Chicos Este dragón Que estamos viendo Aquí Este dragón Que estamos viendo Aquí Tiene algo que ver No sé por qué Pero presiento Que tiene algo que ver Con algún evento Que va a salir Posteriormente Vale Yo no sé Si esto chicos Yo no sé Ustedes que opinen O yo no sé Si esto realmente Sea o vaya a ser La manera De reanimar De De ¿Cómo se llama? De Watson No sabemos Si realmente Eso vaya a ser O sea No sabemos Si realmente Vayan a meter Algún tipo de animación Para hacer Reanimaciones Pero lo dudo Muchísimo No sé Si tenga algo Que ver esto La verdad No sé Si tenga que ver Algo esto Si tenga algún Tipo de habilidad O realmente Vaya a pasar Esto para poder Reanimar a los jugadores O revivirlos Sin tener necesidad De tener que ir A los respawn La verdad Es que no lo sabemos Eso está súper genial Porque vemos aquí Que precisamente Se le rompe Uno de los cristales Se le rompe su máscara Ahí a Loctane Que pues bueno chicos Ahora vamos Precisamente Ahora vamos A Lo que es El segundo trailer Que es lo que Quiero mostrarle Pues algo Que ya había yo Visto Vale Así es de que Vamos al segundo trailer Chicos Vale A ver Creo que Bueno De hecho Tuve que Actualizar la página Vale Vamos a verlo Ok Creo que le quité El audio No sé Ok El choque Contra dos Vale Ahí están las zonas Chicos Como pueden ver Vale Pues ahí están las zonas Que van a ser modificadas Eso es lo que les digo Ven Ahí están las antenas Pero esa antena No sabemos que vaya a ser Son nuevas zonas Que bueno Estaban Bueno La zona Que está como Tipo destruida Por quemar Bueno Porque se incendió Un pedo así Ahí está el dragón De nuevo Chicos La antena Es que algo Tiene que ver Esa antena Con el dragón Ahí están Los leviatanes Vale Y ese es un pequeño trailer Un pequeño trailer Ya digamos La nueva skin De La nueva skin De Como se llama We Del Se me fue el nombre We Del caustic La nueva skin Del caustic Vale Ahí están Los leviatanes Vale Ahí está La nueva La nueva skin Del Ok Esa también Esa skin Creo que ya estaba La nueva skin Legendaria Nueva legendaria Para el arma De la 301 La carabina Vale Otra de la Otra skin Precisamente Para la Como se llama Para la La speedfire Ok Las muertes Finales O los remates Los fatalities Yo le digo La nueva arma Esto es nuevo Chicos Esto es nuevo Precisamente Los nuevos emotes Que es para cuando Estás cayendo Las rankeds Es que esto No me agrada Chicos En serio De verdad Chicos O sea Me gusta Me encanta Que haya rankeds Que haya competitivo Pero es que En squad No se puede De verdad En squad No se puede Vale Pues ahí está Leviatán Precisamente De la zona Me hubiera gustado Que se viera Más chido Supuestamente Bueno Pues para empezar Chicos Pues bueno Ya tenemos ahí Precisamente Que van cayendo Vale Esos son los emotes Esto precisamente Que hace aquí Lo que es Este Watson Esos son los tipos De emotes O los tipos De animaciones Que van a Que supuestamente Quiero yo creer Que van a poner Vale Son algo De los Animaciones Que van a caer Para antes de caer A lo que es El campo De batalla Bueno En este caso En el mapa Eso va a estar Super genial Chicos La neta Eso va a estar Muy muy chido Sinceramente Eso va a estar Muy chido Vale Ahí estamos viendo Que precisamente Esta zona Es donde está La torre De acuerdo Esta zona Es donde está La torre Y de este lado Es donde está Lo que es El área de mercado Ok Que es donde Se encuentra Precisamente Donde encontramos Lo que es La laptop De Kripton Del Kriptoniano De Kripton No me acuerdo Como se llama El compa Este Entonces Bueno Esta es la zona Donde precisamente Está la torre Y de este lado Está lo que es La entrada Del mapa Perdón Del mercado Vale Y bueno Eso se supone Que esto va a ser La nueva zona Ya que Supuestamente Entró Precisamente Lo que es El Leviatán Me encantaba Esta zona Vale Ahí esta es La zona Precisamente Donde están Los hangares Vale Esa es la zona De los hangares Ahí como podemos Ver Pues bueno Esta es la antena Que vemos Que en el otro Trailer se cae Donde Pues bueno Obviamente El Octane Queda como inconsciente Y lo revive Watson Esa es la antena Que precisamente Vemos que se cae Vale Esa es la antena Y pues bueno Han modificado Un poco Realmente Esta zona No está 100% Modificada Pero Pues bueno Por lo menos Está esto Que han añadido Y esta parte De aquí Que está destrozado Que es una De las antenas Precisamente Que al momento De caer Era una de las antenas Que son los repetidores O los repulsores Que obviamente Evitaban Que los Leviatanes Y los dragones Cayeran O bueno Entraran al mapa Vale Ahí está la zona De hecho Como pueden ver Chicos De hecho Si está un poco Modificado Vale Aquí está Lo que es La antena Que está Caída Y de este lado Como pueden ver Ya está como que Todo el piso Agrietado O sea Desde aquí Se ve que Todo el piso Ya está agrietado Esta parte De aquí Vale Esta es otra De las zonas Precisamente También es otra De las zonas Donde En el lado De acá Arriba Está la casa Esta Que está En la altura Obviamente Que es donde Está un respawn Precisamente Hay un respawn Ahí Y bueno Obviamente Ya de ahí Podías bajar Y podías Lo que es Esta zona Que precisamente Esta zona De este lado Aquí abajo Está como un tipo Túnel Que es donde Da precisamente A lo que es El búnker O sea Del búnker Puedes venir Hacia lo que es Esta zona De acuerdo Del búnker Es donde Puedes venir Hacia lo que es Esta zona Digo Para la gente Que no conozca Muy bien El mapa Vale Este va a ser Los nuevos cambios Como pueden ver Bueno aquí Podemos ver Chicos Que ya está El leviatán Precisamente Uno de los leviatanes Ya está Aquí dentro De lo que es El mapa Vale Vemos aquí Que ya lo destro Todo el desmadre Aquí No Esta parte De aquí Me sorprende Esta parte De aquí Me sorprende Porque no sabemos Que es todavía O sea Nada más se muestra Mira por ejemplo Acá tenemos como Unas tipo Casas de campaña Bueno como unos Tipos campers No Tenemos como unos Tipos campers Aquí de este lado Va Y pues bueno Obviamente Las tirolinas Y todo ese desmadre No sabemos Si esas tirolinas Realmente sea Parte del juego O sea porque Alguien las puso En este caso Del padfinder Vale Y bueno Aquí como podemos ver Están las tirolinas Pero esto es lo que Más me llama la atención Chicos Esto es nuevo Esto realmente Si es nuevo Chicos O sea Esto realmente No estaba Lo acaban de poner Y pues vemos Que ya está todo Básicamente Está todo destruido ¿No? Vale Es lo que les comentaba Miren Este mismo dragón Chicos Es el que aparece Precisamente Cuando se ve La onda Que destruye ¿Cómo se llama? Esa onda De energía Que destruye Lo que es la barrera Para que puedan Este es el ¿Cómo se llama? Este es el dragón Que aparece ¿Vale? Que esa es como Que el papá De los dragones Y como podemos ver Es esta Esto que vemos Aquí chicos Esta zona de aquí Aquí está el bunker Ok Aquí está lo que es El bunker Y esta zona Es como La parte Esta zona Como que está Como que es como Una planta Vaya No es como Una planta Ok Vale Y aquí está Lo que es El bunker Y del otro lado Atrás de esto Atrás de eso Es donde están Precisamente Creo Si mal no me equivoco Están lo de los Las naves Estas de Que también son Como aeropuertos Y aquí podemos ver Lo que es el dragón Que tiene lo que son Estas cajas O sea No sabemos Si esos dragones Vayan a estar De manera predeterminada Aquí Esos dragones No sabemos Si vayan a estar Aquí predeterminada Aquí en esta de las torres Y tengamos que recuperar O bueno Si queremos Alguna de estas cajas Tengamos que Matarlos Para poder Agarrar estas cajas Pero obviamente Estas cajas Pues no sé Igual si las podemos agarrar Tendría que ser Con el Pathfinder ¿No? De alguna manera Entonces bueno No sabemos Si vayan a estar De manera predeterminada O tenga que ver Algo a esto Este dragón Lo vamos a ver Más adelante Vamos a ver Otro de esos dragones Más adelante ¿Vale? Vamos a ponerle aquí Play Ahí voy Vamos a ponerle Play Ok Ahí estamos viendo Esa zona Esta antena Esta chicos Esto que estamos viendo Aquí es una nueva antena Esto es una nueva antena Que pues bueno No sabemos realmente Que es lo que Está haciendo esta antena Si esta antena Tenga que ver algo Con que estén Los ¿Cómo se llama? Los dragones Y todo este pedo Si se tenga que activar O bueno Obviamente Obviamente va a ser Más adelante No estoy diciendo Que va a ser En esta misma temporada Pero todo debe De estar conectado Para que pues bueno En la próxima temporada Toda temporada Todo deba de estar conectado En modo historia Vaya ¿No? Vale Ahí estamos viendo Precisamente lo que es Esta nueva zona Donde está lo que es La antena Esta zona Si de plano No como que No la ubico Muy bien Sinceramente Como que esta zona No la ubico Muy bien chicos La verdad Esta es la que yo Les comentaba ¿No? O sea Esta zona Que estamos viendo aquí Esa zona Es precisamente Es que esta Es que esta Que estamos aquí Que no ubico bien ¿Dónde está? Maldita sea No puedo creerlo Esta zona chicos Si mal no me equivoco Es la que está Precisamente Al lado Donde está todo quemado O sea La zona donde ¿Cómo se llama? Hay como un tipo Bosque Más o menos Y hay un montón De suples tirados Allí en ese bosque Que es otro tipo De los hangares Que es otro de los hangares Donde está pegado A la orilla del mapa No sé si ustedes Lo ubican Más o menos Donde está ese tipo De bosque Hay una nave afuera Y hay un globo Hay una torre De salto ¿Vale? Y esta zona Precisamente Es donde está Uno de los respawns Que también Son como unos tipos Hangares Bueno no son como Tipo hangares Son como tipo Edificios ahí Bueno son como casas Son como estas casas Donde luego cierran Normalmente suele cerrar La zona Allí de ese lado No sé si lo ubiquen Bueno es que yo sí lo ubico Pero no sé No sé cómo explicarlo Sinceramente no me acuerdo Cómo se llama esa zona Pero creo que es esta Ya remodelada Creo que esta zona Ya es la remodelada Y lo digo Porque ahorita lo tomaron Desde lo alto Y la ubique más o menos Mira por ejemplo Es esta zona ¿Vale? Esta zona es la que está quemada Y de este lado izquierdo Hay como un puente Hay como un puente No sé si lo recuerden chicos Desde el lado izquierdo Hay un puente Que precisamente conecta Con esa zona Que acabamos de ver Y atrás de todo esto Atrás de todo esto Es ¿Cómo se llama? Donde está el este ¿Cómo se llama? Atrás de esto Es donde les digo Que está como el tipo pantano este Bueno no es pantano Sino como es como un tipo bosque Donde están todo un montón De su place Y todo ese desmadre O sea Es que yo me explico Pero no sé si lo ubiquen realmente ¿No? La cuestión es de que Esto está todo aquí De que la zona Que estaba toda quemada ¿Vale? La zona que estaba toda quemada Pues bueno Ahora ya le pusieron Ahora ya le pusieron pastito Ya le pusieron acá Otras cosillas ¿No? Todo este Todo este rollo Aquí vemos que Bueno esta zona ya estaba Mal no me equivoco Esta zona Si no es que No en verdad Esta zona si es nueva también chicos Creo que esta zona es nueva Porque acá de este lado Aquí al fondo Está precisamente La zona de pantanos ¿Vale? Es la zona de pantanos Si mal no me equivoco Y esta es la zona Donde estaba todo Como el Que se quemó El incendio forestal Y todo ese pedo Como que fue el incendio forestal Y lo que es la zona ¿No? O sea donde estaban todas las Las esas estructuras caídas Todo ese pedo Pues parece que ya pusieron ahí Nuevas Nuevas casitas ¿No? Nuevas Nuevos edificios Por así decir Es que si Tienen razón Edificios es algo grande Bueno Las tipos casas O No sé Una base Por ahí así Vale Esa también es nueva chicos Esa zona si Para que vean No la ubico No sé donde sea esta zona Posiblemente sea ahí mismo Posiblemente sea Este conectada con esa zona Que acabamos de ver Vale Ahí está Vale Ahí la tenemos La verdad es que está genial Me gusta Me agrada Me agrada Pero Que creen chicos Déjenme les digo Que hay una mala noticia Con esta zona Y es que Va a haber mucho campero Así es Así como Así como puede que haya buen loot Así va a haber de camperos Precisamente por estas zonas de aquí Igual y de alguna manera Pues obviamente no van a poder Trepar hasta acá arriba Pero si van a poder disparar Desde esta zona de aquí Y también desde esta parte de aquí Entonces siento que va a haber Así como que un poco más de camperismo Es que realmente chicos Los camperos son los niños O sea realmente Los camperos son los niños Los que no pueden matar a nadie Y se quedan mejor en una zona Ahí a campear Realmente ¿no? Mira este Este chicos Este es el dragón Que les digo Esto tiene que ver algo Esto no sé por qué Pero presiento que tiene que ver Algún tipo de evento Que va a haber Era lo que les quería comentar Que es el mismo dragón Que estábamos viendo En las torres Que están ahí Que no sabemos Si van a estar de manera predeterminada ¿Vale? Lamento chicos Perdónenme que este gameplay Se esté alargando demasiado Pero es que les quería mostrar Precisamente ¿Vale? Allí estamos viendo Lo que ya son Los Leviatanes La nueva zona ¿Vale? Y esto pues bueno Creo que ya es el trailer Que ya habíamos visto Precisamente Que pues Van a mostrar Lo que son las nuevas Las nuevas skins legendarias Para armas Y lo que es La nueva skin legendaria También para Lo que es El caos Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito La verdad se alargó bastante Lo cual no quería Pero quería mostrarles Básicamente todo Así de que Pues bueno Ya vimos lo que son Las nuevas zonas Que van a ver Miren Esta parte de acá Que bueno Que bueno Que nos quedamos aquí viendo Esta chicos Es donde yo les decía O sea Esta zona de acá Es donde yo les decía ¿Vale? Que del otro lado Es donde está La nueva antena O sea No sé si sea Aparte de esto La verdad es que no lo sé Pero se parece La verdad es que se parece Obviamente Obviamente En esa zona Que estamos viendo Donde está el incendio forestal Y todo ese rollo Pues obviamente Todavía Allí En este trailer Todavía no se muestra Que ya está cambiado Pero bueno En fin La cuestión chicos Es de que Pues bueno Estoy muy emocionado Sinceramente Si no les voy a negar Que si estoy muy emocionado Por este nuevo Por todos los nuevos cambios Sinceramente Por todos los nuevos cambios Que va a haber en el juego Las cosas nuevas Que van a haber en el mapa Todas las mejoras Las skins Todo 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 chicos De verdad Estoy súper contentísimo Por todo esto Y las Rankeds Me tienen súper orgasmeado Sinceramente Las Rankeds Me tienen súper orgasmeado Pero la verdad Es de que O sea Si no tienes un equipo Si no tienes un equipo Esto es nuevo también Que son las nuevas maneras De poder caer Eso está genial Entonces La verdad es que Si no Ahí tenemos Esto lo de las Rankeds Lo de las Mozambique Que van a meter también Lo de la nueva Mozambique Lo de la nueva P2020 Y pues bueno La verdad es de que Hay muchas cosas Que me tienen súper emocionado Me tienen muy hypeado Pero De alguna manera Sinceramente chicos De alguna manera Pues yo esperaba El modo solo Y el modo duos Para esta nueva temporada Lo cual dudo mucho Que haya Eso me tiene Demasiado decepcionado Porque O sea Hay veces que Pues realmente no O sea Hay veces que realmente Quieres jugar tú solo ¿No? Y es cosa que no se va a poder Pero bueno En fin chicos Pues bueno Nos estamos viendo chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el videito Hasta aquí lo vamos a dejar Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chapit Y nos vemos Hasta la próxima chicos Recuerda seguirme En mi página de Facebook Mi canal de Discord Y mi Instagram Que pues bueno Los vas a encontrar aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Vamos a esperar A que salga la segunda temporada Igual y nos tienen Alguna sorpresa Y realmente si puedan meterlo Que es el modo solo Y el modo duo Lo cual Dudo muchísimo Pero no pierdo la esperanza Así de que Pues bueno chicos Nos vemos más al ratito En un nuevo directito Que también vamos a jugar PUBG ¿Vale? En el directito de al rato Voy a jugar PUBG Porque acaban de meter Una nueva actualización Estaba viendo también El trailer de PUBG Y hay buenas cosas Hay cosas geniales No sé si lo hayan aplicado Nada más en PC O haya sido general Para todos Pero bueno En fin chicos Nos estamos viendo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Ya saben Un like todo Rico Lino Se agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegro a mi Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan a todos Mis gameplays A mi canal Principalmente A todos mis gameplays Y gracias chicos Por todo el amor Que me brindan a mi Y por estarme soportando Durante todo este tiempo ¡Arigato gozaimasu! Y hasta la próxima ¡Bye bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!